Bellingham ha vuelto a hacer un partidazo con la camiseta del Real Madrid. Ha marcado su primer gol frente al Manchester United, pero... ¿Qué tres acciones son las que se van a comentar hoy en los bares? ¿De qué te van a hablar en el trabajo? Atento, porque lo analizamos. Lo primero y más importante, el gol. Pase sensacional de Rüdiger, control, vaselina y para adentro. Bueno, pues es una auténtica barbaridad el gol de Bellingham con ese control orientado que hace y como ve de reojo la salida de Onana y le pica el balón, bueno, demostrando toda la calidad que posee. Tampoco te puedes perder la jugada en la que estuvo a punto de marcar un golazo. Dejó atrás a varios rivales. Esto demuestra que tiene mucha clase. Esa jugada, ese recorte al borde del área, se lo veía Zidane con la Juve contra la JAS de Amsterdam. ¿Quién sabe si la versión de Zizou ha vuelto al Bernabéu? Y además tiene carácter. Patada feísima de Lisandro Martínez en la que él se revuelve y dice ¡Eh! Que esto es un amistoso. Carácter también lo tiene Bellingham. Talentazo físico y esa mala leche para triunfar en el Real Madrid y ser una leyenda. Este chico lo tiene todo. Lo que está claro es que Judd es, sin duda, la sensación de la pretemporada del Real Madrid. ¡Gracias!